El gimnasio de Ciudad Universitaria recibió el sábado 1 de agosto a más de mil taekwondoines de todo el estado para celebrar el tercer torneo abierto lunes del Cerro 2015. Manuel Contreras Melchor, presidente de la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo, habló sobre la convocatoria del torneo y cuál es la función principal de este. La verdad este, afortunadamente, siempre ha venido a este evento de menos a más. Ahorita tenemos, normalmente le calculo, vamos a rebasando los 900 competidores y eso quiere decir que es una gran convocatoria a la de este evento que hacemos en coordinación con la SECUDE, logrando reunir a casi todos los partidarios del estado de Oaxaca, todas las regiones. Pues es como parte de un fogueo para los que son, incluso aquí hay gente que está seleccionada y viene a participar. Los participantes desde los 5 años de edad en adelante se pudieron ver dentro del tatami, los cuales se enfrentaron a sus rivales de categorías que iban desde la infantil, juvenil, juvenil superior hasta adultos y senior. Manuel Contreras comentó cuál sería la forma en la que premiarían a todos los participantes. Si les salgo medalla, primero, segundo y tercero lugares, si les van a dar también unas copas ahí, para el que tenga ahí atraído la mayor cantidad de competidores. Además, agregó que todas las escuelas que están afiliadas a la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo estaban presentes, con lo que se ratifica el poder de convocatoria de esta disciplina. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.